... Chao, chao se oye por primera vez en Venecia. Es una contracción de algo así como... ...soy vuestro esclavo. Ahí dentro está la palabra xiavo. Y... ...y viene del comercio de esclavos que... ...desembocaba en la ciudad. En lo que hoy se llama la riva de Lieschiavoni. Sí, entonces y ahora. Entonces vivía desaforadamente... ...sabiendo que se abocaba hacia el final. Y ahora... ...se podría defender que ese final ya ha llegado... ...de manera que ya vive con una absoluta despreocupación. Olvidada de quién es. Es una ciudad que se ha ido construyendo con... ...a lo largo de muchas decisiones, igual que en una vida humana... ...y parece que... ...por lo menos las últimas han sido todas equivocadas. De manera que vive... ...ya sin ningún tipo de hipoteca moral y... ...desasida de lo que fue y de lo que debería seguir siendo. Se está quedando sin un contenido real... ...de manera que vive en un gran armazón. Ya es una ciudad simulacro. Es una ciudad de decorados. Y lo mismo se puede decir de las personas. Viven para lo que se proyecta de ellas en el exterior. Así que claro, no es casualidad que abunden los peluqueros... ...como abundaban los sastres... ...o los zapateros... ...o todo lo que tenga que ver con lo que se ve. Mejor no ver lo que no se ve. Precisamente porque los espectáculos eran escaparates... ...para ser visto y para verse. Y porque... ...como ocurre a menudo en la historia... ...no se sabe muy bien por qué confluyeron en la ciudad... ...una cantidad de talentos insólitos. Es un periodo para las artes... ...todo lo que va de 1700 a 1800... ...extraordinario. Aparte es la primera ciudad en la que... ...encontramos... ...o en la que se pone en marcha... ...el sistema de precios públicos para la ópera. La primera vez que un ciudadano de a pie... ...puede asistir a la ópera simplemente pagando. La ópera se desclasifica... ...o se democratiza en Venecia. Así que hay tantos espectáculos... ...entre otras cosas porque todo el mundo participa de ellos. Y lo era hasta el punto de que los juicios... ...o las sesiones de deliberación del Consejo... ...tenían también mucho de teatralidad. Todo el mundo vive en un continuo fingimiento... ...todo el mundo controla... ...lo que están haciendo los demás. No es... ...extraño que la gente acuda durante el periodo de carnaval... ...con la propia máscara, con la bauta... ...a las sesiones políticas... ...o a cosas que demandarían más seriedad. De manera que sí, por lo que he dicho antes... ...al ser una ciudad que vive para el exterior... ...aunque este exterior se esté descascarillando... ...es una ciudad eminentemente teatral. Sí, como uno de tantos vicios. De hecho, le va a sentar particularmente mal a Casanova... ...cuando viene a Madrid... ...que le requisen y le tiren delante de sus narices... ...el tabaco en la puerta de Alcalá... ...porque tienen el tabaco muy asimilado... ...en una parte muy consustancial de ellos mismos. Como un vicio más, pero... ...cabalista, óptico... ...es muchas cosas y no es ninguna. Es un gran vendedor de sí mismo. Convence a los demás de que tiene talentos... ...que en realidad tiene muy superficialmente. Lo del periodo del violinista, por ejemplo... ...no dura apenas un año. Y es un periodo que además viene en su memoria... ...se encabezado como... ...que me hago violinista... ...dos puntos, me convierto en un verdadero golfo. Es una anécdota en toda una vida... ...en la que va a ser efectivamente de todo. Son los consejos y sobre todo las casas nobles. Ser dogo no era ninguna... ...no era ningún lujo. Eras algo así como un gran muñeco... ...al que vestían y al que llevaban a los consejos... ...sin apenas capacidad de decisión... ...con grandes parcelas de tu vida social... ...incluso a Morosat totalmente cercenadas... ...por ser quien eras... ...que además ocupaban esa posición... ...con carácter vitalicio... ...y que por los testimonios que se conservan de ellos... ...no vivían particularmente bien. O sea, no eran felices en el hecho de ser dogos. El Chichisbeo, que se conoció también... ...como el caballero sirviente... ...no es exclusivo de Venecia... ...pero es en Venecia donde eclosiona... ...como tantas otras cosas. Es un gigoló a tiempo completo. Es un caballero de compañía... ...que asistía a las damas... ...con el beneplácito absoluto de su marido... ...que muy probablemente estaba operando... ...como Chichisbeo en una casa ajena... ...y que cobra sentido... ...en la medida en que el marido... ...pasa gran parte del día afuera. Y bueno... ...vendrían a ser algo así como una geisa. Acompañan... ...dan conversación permanente... ...y dan todo lo que pueda surgir... ...y se sientan a la mesa con el marido... ...con toda naturalidad. Bueno, no se rige... ...por los mismos horarios que el continente... ...y se puede ver de hecho que los relojes... ...que todavía hoy se pueden ver... ...tanto en la plaza de San Marcos... ...como cerca del Rialto... ...tienen 24 horas. De manera que las cartas... ...que los viajeros escriben desde allí... ...los viajeros están... ...más adelantados en el tiempo real... ...de lo que están los receptores de las cartas... ...en el continente. Es una de tantas particularidades... ...con las que los venecianos se quisieron significar... ...con un carter simbólico. Nunca se sintieron parte de... ...de nada, mucho menos de Italia... ...que como tal no existía... ...pero con cosas así... ...enfatizaban ese carácter de isla... ...y de universo aparte. Yo quizá comenzaría por la Escuela Grande de San Roque... ...para ser como yo creo que es una de las cumbres... ...de la historia del arte... ...no ha tenido la prensa que han tenido... ...cosos como la Capilla Sistina... ...que a mi juicio está perfectamente a la par. Es una obra descomunal... ...que también parece mentira... ...que sea fruto de una misma mano... ...es tintoretto... ...que la pintan en el curso de muy poco tiempo. Y... ...quizá también la... ...la Salute... ...que es una puerta de entrada inmejorable... ...a lo que... ...te va a deparar toda la travesía por el Gran Canal. Para mí es lo que constituye la imagen de Venecia... ...es lo primero que viene a la retina cuando la evoco. Una tercera parte... ...quizá las puertas del Arsenal... ...por... ...por lo que prometen... ...que se contiene allí dentro. Hoy se puede acceder... ...cuando uno visita la Bienal... ...pero entonces era un... ...pues una de las fazorías más grandes de Europa... ...donde salían barcos en apenas dos días... ...y que... ...que tiene un gran interés... ...arquitectónico y humano... ...porque gran parte de la ciudad vivía... ...de alguna manera derivada de... ...esa gran naviera... ...que estaba en permanente funcionamiento. Por... ...claro, la primera de ellas va... ...va... ...va cayendo en desusto... ...hasta desaparecer por completo... ...toda la... ...riqueza de Venecia... ...se cimenta en un... ...comercio... ...y en un dominio del Mediterráneo... ...que con el paso de los siglos... ...va ir perdiendo y perdiendo y perdiendo... ...hasta quedar reducida a lo que hoy es... ...y el vidrio... ...no ha perdido hoy su... ...pujanza... ...y de hecho es una de las... ...tristes atracciones turísticas... ...de las que se puede disfrutar hoy... ...pero también... ...está caricaturizado... ...con respecto a lo que fue... ...el vidrio... ...bueno... ...resultaba tan importante para la ciudad... ...que si alguno de los artesanos... ...abandonaba la ciudad... ...y con ella el secreto... ...de la fabricación de vidrio en Venecia... ...agentes de la República perseguían... ...a ese artesano... ...y le daban muerte... ...hasta ese punto... ...eran celosos de la técnica específica... ...del vidrio que había en la ciudad. El carnaval es una época en la que todo vale... ...en la que no dura lo que dura ahora un carnaval... ...de apenas 15 días... ...pero 6 meses... ...y van... ...van disfrazados desde el propio Dogo... ...o los grandes magistrados... ...hasta los bebés... ...eh... ...en la época... ...de la que hablo en el libro... ...en realidad el carnaval se difumina... ...con el resto del año... ...porque no supone tampoco... ...un... ...como diría... ...un... ...con un estallido de locura... ...mayor del que preside la ciudad... ...durante todo el año... ...se acrecenta un poco más... ...la gente vive un poco más en la calle... ...de lo que vive a lo largo del año... ...pero... ...ya digo... ...se difumina los contornos... ...entre la época de carnaval... ...y la época normal... ...no... ...se encuentra un espejismo... ...de lo que es fue... ...aunque... ...hay algunas partes de la ciudad... ...en las que permanece su carácter de ciudad... ...donde uno puede ver a las señoras... ...con los carros... ...o los escolares... ...volviendo del colegio... ...la... ...tan traída imagen del parque temático... ...tiene un fundamento en la realidad... ...pero... ...puede que sea incluso peor... ...los parques temáticos a menos... ...sono en estos... ...si... ...no sé... ...si en Disneylandia... ...se reconstruye el... ...galeón del Capitán García... ...por lo menos se hace... ...siendo conscientes de que se construye... ...sub una... ...irrealidad... ...lo mismo ocurre en... ...parques como Escanse... ...en Estocolmo... ...o la plantación de los colonos en... ...en Playmoth... ...en Nueva Inglaterra... ...lo peor de todo es que Venecia... ...usa escenarios reales... ...y comparte con todos esos... ...lugares tan artificiosos... ...la idea de que la cultura es un... ...un elemento... ...igual que la historia... ...un elemento... ...reproducible... ...y vendible... ...de manera que se va a encontrar... ...quien va hoy a Venecia... ...una ciudad... ...telón... ...vendida al monocultivo del turismo... ...y que avanza a pasos agigantados... ...a perder la única parte de ciudad... ...como tal que le queda... ...pierde habitantes a un ritmo... ...asombroso y preocupante... ...está ahora mismo en 55.000... ...y en los años 50 tenía 174.000... ...y desde luego... ...se echan mucho en falta... ...sobra capital financiero... ...y falta capital humano... ...y falta una... ...conciencia de las autoridades venecianas... ...de lo que está pasando... ...ni siquiera hacen recuentos... ...de los turistas que afluyen a la ciudad... ...a una ciudad que no puede... ...soportar un turista más... ...las calles ya están... ...atestadas... ...y las grandes naves... ...vomitan 5.000 personas al día... ...en unas calles que no dan más de sí... ...y que están dejando de... ...dar... ...espacio a... ...a comercios que antes eran imprescindibles... ...para la vida normal... ...en el Gran Canal se han abierto... ...16 hoteles... ...en los últimos 10 años... ...y se han cerrado bancos... ...ambulatorios... ...hasta instituciones oficiales... ...¿qué va a encontrar quién va hoy a Venecia?... ...pues una ciudad que está... ...a esto de estar en la lista de patrimonio... ...en peligro de la UNESCO... ...en teoría tienen hasta mayo del año que viene... ...para llevar a cabo las instituciones que la UNESCO les dio... ...en... ...en este mismo año... ...hay tanto que hacer que parece... ...prácticamente imposible que vayan a... ...a llegar a tiempo... ...y... ...todos los que vamos ahí... ...una vez que vamos allí... ...hasta los que como yo somos devotos de la ciudad... ...no nos diferenciamos... ...somos un... ...una cabeza más en la masa de gente... ...y así está, es un verdadero... ...termitero en el que no se puede diferenciar ya... ...al habitante... ...del que ama verdaderamente la ciudad... ...de quien está allí de paso y va a abandonarla... ...esa misma noche y... ...quien con su estancia a lo largo de apenas unas horas... ...ha contribuido a vulgarizarla... ...todavía más... ...así que sí, lo que se encuentra es un... ...un triste escenario... ...basado en hechos reales... ...claro que recomendable... ...de todas maneras, aunque no se sigue ese consejo... ...se va a perder... ...no le tiene que caber ninguna duda... ...pero sólo perdiéndose... ...es posible que encuentre... ...cosas verdaderamente hermosas... ...y sólo perdiéndose... ...va a salirse sin darse cuenta de los circuitos establecidos... ...es una ciudad en la que... ...apenas tienes que moverte un par de calles más para allá... ...para estar solo... ...esto que ocurre, este termitero... ...tiene una ruta muy... ...muy... ...trazadas y muy determinadas... ...se puede encontrar... ...a pesar de lo pesimista que soy sobre la ciudad... ...se pueden encontrar espacios... ...cada uno puede encontrar una Venecia... ...tranquila y reposada... ...en la que reflexionar... ...como si fuera... ...cortomaltés por la noche... ...se puede evitar... ...a los turistas... ...se puede evitar... ...la... ...la ciudad que hoy... ...me provoca tanta tristeza... ...para encontrar otro tipo de sensaciones... ...cortomaltés por la noche... ...cortomaltés por la noche... ...cortomaltés por la noche...